Muy buenas noches comunidad, ¿qué tal estáis? Para los que no lo sepáis, Rocío Carrasco y Anabel Dueña hoy han estado en Canal Sur Radio, ¿no? Con motivo del homenaje que hay en Sevilla, que ahora mismo se estará celebrando a Rocío Jurado, ¿no? Y le han entrevistado a Rocío Carrasco por teléfono, disculpad si se escuchó un poco mal, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y ha hecho unas declaraciones de... Rocío Carrasco sobre, bueno, pues la actuación de Anabel Dueña y todos los artistas que van a participar, pero especialmente a Anabel Dueña, evidentemente, que es su gran amiga, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar lo que ha dicho Rocío Carrasco. Con un acto como este muchísimo más. Es lo que he dicho antes, ¿no? Al final es algo que es grandioso en sí mismo por la cantidad de matices y por la cantidad de aportaciones que va a hacer cada artista a cada tema de ella, ¿no? Entonces es algo muy emotivo y es muy emocionante. Yo estoy segura que voy a llorar como una loca, porque lo sé, que voy a llorar como una loca y yo sé que eso va a ser la bomba. Dice que va a llorar como una loca. Hemos visto un montón de vídeos por internet donde sale Anabel Dueña y Rocío Carrasco agarrada de la mano en los homenajes, súper emocionada. Y digo yo, ya podías llorar como una loca, pero ¿sabes por qué? Por tener a tu hijo abandonados. Por eso sí que tenías que llorar como una loca. Si Rocío jurado levantara la cabeza, qué pena más grande le daría de ver a una hija así, indiferente a eso. Ahí la dejó. Pero si Rocío jurado levantara la cabeza, qué pena, qué pena le daría más grande. Venga, un saludo comunidad y nos vemos en próximos vídeos.